Hay que tirar un poquito pa' que respeten estos cabrones Una probadita de lo que es bueno A veces en el castillo, a veces en el cartel Después que te matemos nunca nos dejamos ver No conocemos el miedo, no vamos a retroceder Te dejamos una nota pa'l que le quieran meter No me podrán vencer, yo tengo to' lo mío Adicto a los play dudes, ustedes son los mismos Puro estiércol, por más que se agrupen Yo sigo venciendo, el talento que yo tengo no lo tiene Aquí tenemos de propina hasta los genes Nacido en el infierno, me dicen Lucifer, antes era bueno Y me dejé vencer, ahora vengo a fuego, les vengo a encender Soy un hijo de puta, como dice Anuel Tenerle miedo a morir, nada que ver Intenten acercarse y verán que aquí no hay chance Por más alto que estén, no podrán alcanzarme Esa clara, eso me gusta, nos gusta todo hardcore Navegamos a todo el mar y no tenemos barco En el castillo yo me paso, conmigo no hay retraso Cuidado con tu cora, ponte un marcapaso Si yo fuera de PR, yo te pongo un John Paz En el circo me dicen dos payasos, controlamos toda la zona Los reyes de la selva de la amazona, dispararon a los locos Y yo sigo intacto, give a fuck, I'm a real nigga, I'm at the top A veces en el castillo, a veces en el cartel Después que te matemos nunca nos dejamos ver No conocemos el miedo, no vamos a retroceder Te dejamos una nota para quien le quiera meter No me podrán vencer Yo tengo todo lo mío, adicto a todo el pleito Ustedes son los mismos, puro estirco Cero cuatro, aquí no hay bruto Ponte pa' los míos y te ponemos de luto Flexiando todos los días, me mantengo off-white Link con el spray, te comparas conmigo No estamos alight, ya perdiste luego Va por el tercer strike Pendiente a los míos, no sigo la moda Cuidado con tu baby que me la llevo toda En el castillo yo me paso, conmigo no hay retraso Cuidado con tu cora, ponte un marcapaso Si yo fuera de PR, yo te pongo un John Paz En el circo me dicen dos payasos Cinco cero cuatro, aquí no hay bruto Ponte pa' los míos y te ponemos de luto Flexiando todos los días, me mantengo off-white Link con el spray, te comparas conmigo No estamos alight, ya perdiste el juego Va por el tercer strike Dime cuándo y dónde y nos movemos al horizonte Venimos empezando, yo no conozco el miedo Venimos de lo lejos, te caigo en el instante Yo no corro con lo suyo, pero estamos adelante No tengo familia, yo tengo hermanos Aunque no tengas nada, siempre me dan la mano Me la paso disfrutando, eso es porque trabajo Nunca fallo, yo aseguro, me he tumbado a más de uno Un chilling con los míos, tomando y lo disfruto Sembré ya mi semilla y me está dando los frutos Un cabrón es esto, bro Sarmiento Es más igual a la puta y lo más nuevo que estás escuchando ahora mismo Chino got the sauce, bitch